Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el PBE, estamos con Nudir y con su mejor skin, como podéis ver, le han hecho un reward visual y es un reward visual que parece una skin antigua, si os dais cuenta. O sea, es tan bueno el reward que han hecho un reward old school, por así decirlo, ¿no? Y han querido sacar una skin que era clásica y hacerla más guay clásica, ¿sabéis lo que os quiero decir? No sé si me lo explico, pero bueno, en fin, la mejor skin del juego, con diferencia. Let's go. Estoy de broma, ¿eh? Evidentemente es una puta mierda. Desde que sacaron Guardián de los Espíritus, pues dejaron un poquito de lado todo lo demás y el modelado de este Nudir clásico no lo han cambiado y es feo de cojones, macho. Bueno, ¿por qué estamos jugando con Nudir en el PBE? Pues porque le han cambiado, le han hecho un reward. Parece que acierto con estas cosas, míralos, míralos cómo vienen, si es que lo sabía yo que iban a venir. Me han cogido. Vamos a ver. Pues nada, me han trincao. Me pasa por imbécil. Me han trincao, gente, porque aquí no puedo esquivar bien con el puto lag que hay en el PBE, ya lo sabéis. Bueno, cada uno va a su bola también, ¿eh? Aquí en el PBE, o sea, sabía que iban a venir y he estado tonteando, me podía haber ido perfectamente a tomar por culo. Pero bueno, tampoco he gastado Summoner porque sabía que iba a morir y voy a tardar en volver, así que leen por culo. Let's go. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos en el PBE, como os he dicho? Han bufado a Udyr. Sabéis que muchas veces acierto en este tema, y ya lo dije, que a Udyr había que cambiarlo un poquito, hacerle un reward. La gente me dijo, no, Rebe, estás loco, ¿cómo le va a dar un reward a Udyr? Pues sí, lo habéis visto, le ha caído un reward. No es un reward demasiado grande, es un mini reward, podríamos decir, pero aún así es worth it, ya veréis. Lo primero, vamos a empezar por lo que menos importa. Le han puesto a todas las posiciones de animales, les han puesto que cada vez que Udyr sube de nivel, le baja 1 de mana, ¿vale? A todas. Fijaros, Fenix, 49. Esto vale 50 de mana, gente, ¿vale? Te cuesta 50 de mana. Pero ahora somos nivel 2, con lo cual nos cuesta 49. El oso igual, la tortuga igual, ¿veis? 49 de mana, 49 de mana, todos 49 de mana. Ahora vamos a subir aquí al 3, y os daréis cuenta, cuando subamos al 3, que nos va a costar 48 de mana todas las posiciones. ¿Qué significa esto, gente, en total? Pues que cuando subas a nivel 18, con Udyr, todas las posiciones te van a costar 32 de mana. Lo cual es bastante bajo, la verdad. Oye, por cierto, mi kill se la ha llevado el capullo este. Vale, me ha puesto un ward, pero no va a venir, yo creo. Mierda, tío, se la ha llevado el Rengar, por hacer el tonto. No tenía que haber dejado que se la llevase el Rengar. Entonces, cada vez que subimos un nivel, ¿veis? Ahora 48. Hasta nivel 18, pues cada nivel, uno menos de mana, que te cuesta. Entonces, eso está en el oso, gente, y está también en el Fénix, que son estos dos, ¿vale? Y en todas las demás. Pero quiero decir, el oso y el Fénix solo han cambiado eso. Tenemos a un Yasuo AFK, joder, qué guay. Empieza la partida entre que me matan a mí, por hacer el gilipollas. Y ahora ya tenemos un Yasuo AFK. Pues nada. Vale, se pira. Vámonos nosotros también. Vamos a quedarnos aquí. Uy, qué mal empieza la partida esta. Tenemos aquí a Yasuo AFK, gente. Vamos ya 3-0. En parte por mi culpa, evidentemente. Ahora hablamos un poquito del reward, ¿vale? Que voy a intentar... En fin, tío. Váyatela con Yasuo. La... Vale, muy bien. Mental, imagino. Voy a por hacer. Tenemos además un Rack and Meat, con lo cual, bueno, que esto no va a ser una gran partida. Esto es el PB, ¿eh? También, ya sabéis lo que es el PB. El PB es la mierda más grande que puedes encontrar en el LoL. Bueno, ¿qué le han hecho a la Q? La Q es lo más interesante. El tigre, gente. Le han puesto que tenga un DPS que alucinas. Ahora os explico un poquito. Buena esa. Si no tiene mana para irse. Vale. Vámonos. Vamos a hacer esto. A ver. Bueno, vamos a empezar por la Tortuga. Y ahora os comento la Q, que es lo más importante. La Tortuga, gente, la han puesto. Ahora sigue dando el escudo, pero cuando usas la Tortuga, vas a tener un robo de vida cada 3 ataques. Cada 3 ataques, como si fuese el Fénix, ¿vale? El Fénix cada 3 ataques tiraba una llamarada, ¿lo recordáis? Pues ahora vas a hacer que cada 3 ataques, cuando usas la Tortuga, te cures un 2,5 de tu vida máxima. ¿Vale? Claro. Ahora pensadlo. Velocidad de ataque, ¿vale? Pensad. Velocidad de ataque. Volved a pensar. Velocidad de ataque. Hoja del Rey. La Tortuga va a ser ahora mismo increíble para robar vida. En serio. Increíble. Entonces, tenemos el escudo, como siempre, pero en vez de darle el robo de vida que le daba antes, que tenías un robo de vida cada vez que golpeabas, que era bajito, pero lo tenías, ahora cada 3 golpes te curas como si fueses un puto loco. Porque es un 2,5 de tu vida máxima, gente. En fin, es una pasada. ¿Vale? Fijaros. 1, 2, y mirad la curación ahora. 3, 25 de vida. ¿Vale? Entonces, está Dabuti, la verdad. Me gusta. ¿Qué le han hecho al tigre? Pues exactamente lo mismo. Cada 3 golpes, el tigre, como si fuese el Fénix, va a meter un dot. ¿Vale? Le va a meter un daño durante a lo largo de 2 segundos, creo que era, ¿no? Sí, a lo largo de 2 segundos. Un daño adicional. ¿Qué pasa con esto? Que si lo pones con velocidad de ataque, gente, le vas a meter un daño del puto horror. ¿Vale? Del puto horror. Porque, os explico cómo funciona. El primer ataque de Udyr y uno de cada 3 después del primer efecto del ataque del tigre, de forma que inflige 90 de daño más un escalado de AD, de daño físico a lo largo adicional de 2 segundos. Cada 3 ataques, ¿vale? Echa esto, que se llama ataque del tigre, y le pone otra vez el dot. Si te le haces a velocidad de ataque el personaje, va a haber un momento en el que ponga tantas veces la marca que se pone encima. ¿Qué han hecho para que no pase eso? En plan, claro, te meto 3 golpes antes de 2 segundos, significa que te he puesto otro dot. ¿Qué pasa con el dot anterior? ¿Te lo comes? Sí. Porque lo que han hecho es que si le metes, lo pone aquí, ¿vale? Si un objetivo que ha sido golpeado por ataque del tigre vuelve a recibir otro ataque de este tipo, recibirá el daño restante de forma instantánea. ¿Qué significa eso? Que bursteas al enemigo. En vez de dejarle el dot, fijaros el dot. ¿Veis? Le hemos dejado un dot. Fijaros, fijaros. Entonces, esto es el dot, ¿eh? Esto que estáis viendo. Como tenemos velocidad de ataque, se ha solapado todo el rato y salía el número en grande. Vais a ver ahora, porque tú cuando usas el tigre, se bufa la velocidad de ataque. ¿Veis? Está en 1. Le damos 1.40. ¿Lo veis? Bien. Pues ahora voy a golpear a un enemigo solamente en 1, ¿vale? En 1.40. En vez de en 1.40. ¿Veis? 44, 88, 100... 176. Ya le hemos hecho ese dot. Se ha quitado. 176 otra vez. Cada tres ataques, pum, se lo vuelves a poner. ¿Qué pasa si tienes la velocidad bufada? Pasa esto. Que los tres ataques... Bueno, estos bichos mueren muy rápido, no lo podéis ver. Pasa lo que vais a ver ahora aquí en el blue, ¿vale? Fijaros bien, gente. Pasa que si tienes mucha velocidad de ataque, le metes los golpes antes de que se acabe el dot anterior. Con lo cual le busteas y le sigues teniendo un daño por encima, 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 encima. Y es mucho, fíjate. 176. Ahí debería de acabar, pero como pegamos tan rápido, sigue poniéndose. Fijaros, fijaros. No se acaba nunca. Bueno, pues ahora, esta build, 900. Gente, le hemos hecho con la Q. Fijaros, en esta build con hoja del rey, ¿vale? Y blot erasure. Claro, si te pillas un blot erasure en una hoja del rey, ya no solo funciona bien el tigre. Y empieza a meter un montón de daño sobre tiempo. El DPS es insano, ¿vale? De esta build. De este nuevo UDI. Si no que, además, funciona también la tortuga, gente, en este sentido. O sea, con la tortuga vas a reventar. A ver el Yasuo, si se cae de una puta vez y se pone a jugar, que sería interesante. Entonces, lo que os digo, que está muy bien, gente. Está muy, muy guapo esto. Podemos spanear la Q otra vez para no perder la velocidad de ataque. ¿Veis? Y le hacemos 800. Esto pega, que no es ni normal. Y, ya os digo, pillas un blot erasure, pillas hoja del rey y a tomar por culo. Ya no tienes que hacer nada más. Luego todo lo demás tanque. Sobre todo, si aumentas tu vida máxima, no te viene mal. Porque vas a hacer que te cures más con la tortuga, aparte de la velocidad de ataque. Pero que está muy bien, ¿eh, gente? ¿Qué es lo malo que le han hecho al tigre con esto? Pues que el tigre ahora pega menos, en plan, más fuerte. Porque antes tenía la pasiva de que el 15% de... Te daba un 15% de daño de forma pasiva. Eso lo han quitado. Vale, ya lo tienes. Pero creedme, esto pega más. Que el anterior tigre. Esto pega mucho más. Sobre todo en mid-gain y late-gain. El otro era más de early. Esto es brutal. Lo digo en serio. Mucha gente ahora mismo dirá, pues a mí no me parece tan bueno el buffo. Esperad que avance un poco la partida, gente. Que vais a alucinar en putos colores. Os lo digo en serio. Me parece increíble el cambio. Me gusta mucho. Muy acertado, la verdad. Muy acertado. Evidentemente, estos cambios no van a solucionar los muchos problemas que tiene Udyr. Sobre todo de movilidad, ¿no? Que ya sabéis que cualquiera le torea. Pero, bueno. Son un pequeño avance que no está mal. Vamos a subir la tortuga. ¿Vale? Aunque no creo yo que la tortuga sea tampoco lo que nos tenemos que maximizar. Ahora lo que lo pienso. Porque la vida máxima no te sube. Lo que te sube es el escudo que te pone. Entonces, a lo mejor el oso nos lo tendríamos que maximizar. Estoy pensando ahora. La curación de nuestra tortuga nos va a valer más por él. ¿Por qué nos siguen pegando? No lo entiendo. Podríamos haber matado a ese tío. Podríamos haberlo matado, sinceramente. Buena karma. No puedo entrar yo en karma. Lo estás liando, karma. Ha fallado a ti. Y ha tirado el flash tarde. Espérate que se carga ese también. ¿Tú también quieres, mongolín? No, yo no te voy a dar. Lo mato, gente. Le dejo el dot y me voy. Ay, amigo. Oh, ¿qué ha pasado? Que aquí tienes muchos mancos, yo creo, ¿eh? Pero yo no me voy a dejar matar. En cuanto he visto que el mana que tenía, digo, solo tiene para tirarme una cosa, gente. No me puede enganchar. Solo tiene para empujarme. Le metes un stun, le dejas el dot. Ten en cuenta que le dejas un ataque del tigre. Eso es un dot. Entonces te puedes ir. No hace falta que lo mates. Porque no te hace falta matarlo. Bueno, vámonos. Vamos a pillar la hoja del rey. Velocidad de ataque cuanto antes. Ya tenemos Blood Racer. Ojito a la que se va a liar a partir de ahora. Porque tenemos 1,38 de velocidad base. Si tiramos de tigre, 1,84. Y vais a flipar. Es que a mí, lo digo en serio. El cambio me parece muy acertado por parte de Rita. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta este Udyr. Va a ser la misma mierda en el sentido de que te van a quitear, te van a hacer las mil putadas, ¿no? Pero bueno. Sigo pensando que este se va a jugar muchísimo cuando salga. Yo creo que sí. Bueno, pillamos el red y cogemos nivel 9. Así subimos la Q a nivel 5. Barracan para abajo. Mirad, gente, lo que he pegado ahora. Mirad el Dode. Mirad, es que es impresionante. Me lo bebo. Me lo bebo. Me lo bebo. Me lo bebo, papi. Voy a esperar a Ludir aquí. No. No habrá piedad. What a try harder. Los que han diviado nivel 1. La gente lo que le gusta hablar. Y luego son ellos igual. Si aquí todo el mundo juega igual, coño. ¡Pum! Hostia en la boca. ¿Llegas? Usa el escudo en mí. Espérate que usen la... Vale, tira el ulti. Vámonos, gente. Vamos a por esto. Bueno, ya habéis visto lo que pega esta puta mierda. Solo con el Blood Razor. Pues ahora imaginaros. Cuando pille... La hoja del rey. Lo que va a pasar. Que va a morir todo el mundo, ¿vale? Eso es lo que va a pasar. Va a haber un momento en el que pegue tantísimo. Tan rápido. No tanto. Sino tan rápido. Que van a morir... Eh... Con el Burst de la Q. No con el DPS. No sé si me explico. O sea, pegaré tan rápido que los golpes de la Q. Te los meteré instantáneos. No sobre tiempo. Me explico lo que quiero decir. Es que no quiero. Quiero que lo mate él. No sé si me voy yo. Buena. ¿Y el Rakan este funciona en mí o qué? Yo es que no lo he visto todavía. Y ya de ahora pusea. Va a haber un momento, gente, en el que peguemos tan rápido que vamos a Burstear. Parece una locura, pero... Insisto. Volvamos a leer la habilidad para que entendáis lo que quiero decir. Fijaros bien. ¿Vale? Si el objetivo ha sido golpeado por un ataque del tigre vuelve a recibir otro ataque. Este tipo recibirá el daño restante de forma instantánea. ¿Vale? O sea, recibirá los 150 más 54 de daño instantáneos. Como si fuese un noque. O sea, te hago así. Te meto esto. Y ahora, como te metí otros tres, fijaros cómo sube. Sube como si fuese una metralleta. Eso es el tiempo que sobra, gente. Entre golpe y golpe del dot que te lo meto instantáneo. Es una locura. Voy a poner. Ahora tengo flash. Encima me hace eso. Venga, hasta luego. Encima me hace eso y le pega la torre, ¿sabes? Este es un proazir de esos, ¿no? Bueno, me estoy vengando por lo que me han liado antes en el early. Gente, es lo que hay. Y bueno, la tortuga, pues más de lo mismo. Fijaros lo que se cura cada tres golpes. Es espectacular. Cuando tiene la hoja del rey, pues tiene el robo de vida. Vale, no me voy a poner la tortuga. Me voy a poner el oso. Porque corremos más, vamos más rápido. Y la tortuga, al fin y al cabo, solo me vale para el escudo. Si os dais cuenta. Porque la tortuga, más que escalarte con el nivel, te escala con la vida máxima que tú tengas. Así que le veo una tontería subirse a la tortuga. Lo estaba pensando ahora. Digo, hostia, es verdad. ¿A qué me voy a subir la tortuga si no escala? ¿Sabéis lo que os quiero decir? No escala con el nivel. O sea, no te curas por más niveles que te pongas la tortuga. Te curas más cuanto más vida tiene Udyr. Y cuanto más rápido pegas, porque a tres golpes te curas. Así que... Udyr, cagón, salí de mid. Bueno, este es argentino, seguramente. Hola. Me voy a curar aquí con la tortuga. Hasta luego. Che, boludo. Que te diveamos. Putilla. Hola. Bueno, ya subo. ¡Che, boludo! ¡Vámonos! Vale, hoja del rey. Esta es la clave. ¡Cállate, pelotudo! El mat es real. Perdona, estoy fumado. Vaya tela. Viva el PB. Bueno, hoja del rey. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos vamos a reír. Bastante. El buen... TSMC de Heslayer. Que parece un pro con ese nombre. En plan, yo soy un puto, un gran puto amo. Sus mierdas del tío como un piano. Gente, hoja del rey. 1'43 de daño de velocidad base. ¿Vale? Con la Q, casi dos segundos. Mirad. GG, boys. Hola. Hasta luego. ¡Che, boludo! ¿Dónde van? El tema es la tortuga. Mirad el dragongen. Te va a explotar. Mirad, 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 mirad. Por favor. Hasta luego. Voy a por el cacharro este. Porque podemos mantener un daño de asedio tan, tan enorme en el bicho. Un daño de asedio, digo. Un daño de sostenido tan grande. Que me lo puedo hacer con la minga yo solo, eh. Y luego tenemos la tortuga, claro. Mirad, tío. Entende. No voy a cambiar en ningún momento. Aunque no tenga el buffo de la agilidad del mono. Porque lo que no quiero es perder este buffo. Este daño. Entonces la Q me sube la velocidad de ataque. ¿Lo veis? Espero que estéis flipando con esto porque es para flipar. O sea. 3.000 de daño. Solamente los dots de la Q. Let's go. Esto está roto. Espectacular. Solo dos itens, eh. Solo dos itens, gente. Si me hago ahora el Wizen ya, entonces... ¿Nos hacemos el Wizen? Ya nos partimos el culo ya definitivamente. No, la Trinity. La Trinity, loco. La Trinity, gente. La Trinity, joder. La Trinity. Trinity y todo lo demás tanque. Para que nos suba la vida máxima. Y así poder robar más vida con la tortuga. Está ahí, saco. Bueno, tenemos el oso a nivel 3. Hola. Hasta luego. No, ese no llega a coger la linterna. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo que ese tío no llega a coger la linterna, gente. Yo también sé flashear. Lo ponemos aquí delante de él. Y este tampoco va a llegar a irse. Se empuja. Está loco. Madre mía. Madre mía. No esperéis una partida muy larga porque estoy volviendo el surrender de aquí a Limasa. Está ahí. No. Es tan malo que se va para el otro lado. Cuidado. Cuidado. Nos ponemos el motorzuga y mirad la robo. Mirad la vida que robo, gente. Mirad la robo que vida, gente. Mirad la robo que vida. Venga, hasta luego, Premo. Esto está roto. Me voy a hacer la Trinity. No sé para qué cojo esta mierda. Si me quiero hacer la Trinity y luego irme al... Al varón. Vale, con Trinity tendríamos 1,80, ¿no? Bueno, ahora tenemos la posición del mono. A ver. 1,73. Es la base que tenemos ahora. Con esto, 2,26. Que es... Estamos muy cerca del límite. Ok. Evidentemente... No puedo matarlo todavía. Soy nivel 3, gente. Pero mirad la vida que robo. Vale, ¿sabes lo que me falta? Velocidad de... O sea, velocidad no. Vida. Me falta vida solamente, gente. Joder, déjame. Me falta vida. Me falta vida. Ya está. Para que me suba la vida máxima y mi tortuga me cure más. Porque ahora mismo me cura muy poco. 48 solamente. Pero claro, es que tengo 1,900 de vida. No... Me he pillado la Trinity. Ya está. Pero fijaros, ¿eh? Me pongo la tortuga ahora y mirad lo que me cura. Cada 3 golpes, 144. Tenemos la hoja del rey. Eso es un punto muy a favor. También. Dejadlo que se peleen un poco, gente. Dejadle que se peleen un poquitín. Pues nada, voy para allá. Hola, pajarete. Sí, te va a servir de mucho esa torre. Let's go. Yo creo que el surrender va a caer en breves. Ahora te haces un, yo que sé, rostro espiritual, por ejemplo. Para curarte más con la tortuga. He tomado por culo. Es que no necesitas nada más, realmente. Esto pega una barbaridad. Y esta es la buil, ¿eh? Estos 3 ítems. O sea, no. Olvidaros de todo lo demás. Estos 3 ítems. Luego te haces un rostro espiritual, por ejemplo, como os he dicho. Para curarte más con la tortuga. Y es que metas caloso mucho. Y ya está. Y mirad el mana que me cuesta ahora, 37. Vas spameando a full, tío. Y ya no te cuesta tanto como antes. Bueno, tigre. Fijaros, ¿eh? Cada 3 hostias como le baja, como sube el este de repente por el burst. ¿Veis? Es espectacular. Te haces muchísimo daño extra. Aparte de tus golpes. Que sí, que le han quitado un 15% de la D. Pero que te da igual. Que te da igual el 15% de la D. Te da exactamente igual. No quieres a D ahora. Quieres velocidad, ataque. No quieres el a D para nada. Es el escalado, evidentemente. Pero que no lo quieres. Que no... Hasta luego. Ha explotado en el oso ese hombre. ¿Le mato con el 2? No, porque se está curando. Ya me he ido con todo, gente. Digo... ¡Oh, Dios! ¡Que lo reviento! Vale, vamos a ver. Esto sería la clave también. ¿Por qué? Porque llegas con toda velocidad del ítem cargado. Y ¡pum! Otra opción que te llevas. Te bullsea más todavía. Y te da vida. Para la tortuga. O sea, que es otro ítem que es... También se podría decir que es una de las piezas clave, ¿no? De esta build. Te podrías poner esto y rostro espiritual. Ya está. ¿Qué me harías a build? Hombre, si ves excesivo a lo mejor en daño... Te podrías quitar... Es que prefiero la hoja del rey, ¿eh? Que la trinity... No, es que la trinity es muy buena. No sé. Yo hubiese que elegir entre estos dos... Quitaría la blood razor, ¿sabes? Pero no vamos a quitar la blood razor. Entonces, quizás la blood razor la podrías quitar en el late. Pero sí. Yo creo que trinity... Es demasiado buena la trinity y la hoja del rey. La blood razor le da mucha velocidad de ataque al personaje. Entonces, no sé. No sé, no sé, no sé. Tened en cuenta que la velocidad de ataque de la hoja del rey... Ahora ya no es tanto. Es 25. Antes era 40. Entonces... Quizás blood razor trinity si solo queréis dos ítems... Y luego ya cambiáis. ¿Me explico? Cambiáis a lo mejor... Y os hacéis full tank o alguna cosa de estas. Mira, mira, mira. Mira este. Viene el tres. Viene el pajarete. Estoy deseando que vengan, la verdad. Mira como me curó, ¿no? Tírate, tírate. Ven. Ven, coño, que me tienes casi muerto. Si es que no quieren pegarse conmigo, tío. No sé por qué. I don't know why. Madre mía, el saco también, ¿no? Es buenísimo. ¡Ah! ¿Qué viene? A ver si muere... Joder, se va a curar. El putas. Ah, se cura ahí. El cabrón. Me ha parado la caja de saco. Me voy a curar a full. Ah, yo me muero, pero tú también. Ah, sí, se ha muerto. Dios. Que me revienta esto, papi. Vale, es increíble el Udyr. Esto está roto de cojones. Está muy roto. De verdad. Lo de... Es que aquí la cosa cheta es que le metas instantáneo lo que sobra. El daño sobrante. Cuando llevas tanta velocidad de ataque, lo que haces es burstear más burst, más burst, más burst. O sea, le vas metiendo el nuke. La mitad del nuke, más o menos, se lo metes entero. Entonces, es en plan... Cada un segundo le vas metiendo la mitad del nuke. Si ahora mismo metemos con Edka, ahora mismo metemos, pues eso, 460 más o menos, con lo que tenemos ahí más escalados y tal. Le estás metiendo unos 200 instantáneos. Y el resto, cada un segundo, va entrando. Tacan, tacan, tacan. Con la velocidad de ataque de ahora. Pero sí, mínimo velocidad de ataque tienes que alcanzar por lo menos 2 con algo. Y 250 es el límite, recordadlo. No pilléis mil cosas de velocidad de ataque porque no os valen para nada. 250 es el límite. Teniendo en cuenta que utilizas ahora mismo nivel 15 con nivel 18, te sigue aumentando la vida por cada nivel. La velocidad de ataque, perdón. Pues imagino que rondará el límite a nivel 18, el personaje. Sin ponerte ningún ítem más que los que llevamos. Y evidentemente llevamos runas de velocidad de ataque. Las debí. Para que os hagáis una idea. Y la tortuga, pues... Cuando pillemos más vida, va a funcionar mejor. Ahora mismo funciona bien. Robamos vida y mola. Pero tampoco es que robemos una barbaridad. Pero es mejor que la de antes. Eso sí. Por lo menos a mí me lo parece, la verdad. También depende un poco de lo build que te hagas, gente. El Udyr, cuanto más tanque sea, más se va a curar. Pero también cuanto más velocidad de ataque tenga. Mirad, tenemos 2.45 cambiando de forma habitualmente y manteniendo el aspecto del mono. Es casi el límite, ¿vale? Es casi el límite. Es casi el límite. 2.45. O sea, que a nivel 18 vamos a pillar el límite seguro. Lo cual significa que no hace falta que le pilles más ítems de velocidad. Aquí incluso a lo mejor... Tendríamos que cuadrar una runa menos o algo. Tendríamos que... Tendríamos que a nivel 18. Tendríamos que, ya está, por lo que está pasando. No, no, no. Tenemos que ir para los recos. Tendríamos que ir a la zona de la zona de la zona. O sea, que va a la zona. Sí, que va a la zona de la zona del hotel. Lo bueno. Mira, colobo doble, me curo, venga, vente a matarme, campeón Hecho, pues creo que va a ser mejor subir el oso que la tortuga La tortuga te daría un escudo más grande, pero no más curación, tenerlo en cuenta Pues esto es lo que hay Dios, como revienta esto, papi Y esto va a salir en el siguiente parche, si no lo tocan, claro Si no tocan nada más, ¿vale? Que igual algo, igual algo sí que tienen que tocar Eh, hostia, que no lo veis, perdonad, me han dado caja, llave y todo su puta madre Eh, 15-3-7, esto es el solo, o sea, el solito Una S, nada, en vez de una S más, es que esto es lamentable Bueno, la bicharraca esta es una metralleta La tía esta, bueno, ya sabemos el daño que hace Pero vamos, es que yo, tío que pillaba, tío que reventaba, ya está Es que tampoco hay mucho más daño que hacer Porque no hemos estado tradeando, tradeando es recibir, golpear, recibir, golpear Nosotros llegábamos, matábamos un tío ¿Y qué tenía el tío? ¿Mil de vida? Pues mil de daño que hemos hecho, ya está Pero hemos matado más que nadie, hemos reventado más que nadie Pues precisamente porque, tío que cogíamos, tío que No había intercambio de golpes, o sea, había, lo cogías Que tenía mil de vida, dos mil, pues ya está, se los quito Ahí hay 23.000 de daño que han causado no sé cuántas muertes O sea, lo que quiero decir, que no es como esto Que estás tradeando, tradeando, no matas Pero estás ahí, papapate, se curan, no se curan Patatín, patatán, al fin y al cabo va subiendo su fuente de vida Y tú se la vas bajando, poco a poco tal Y eso va infligiendo daño Nosotros llegamos, matamos un tío, pum, a base Otro tío, pum, a base, o sea, el daño destructivo Nuestro es mucho mayor que el de Esta tía y este tío Es así, o sea, eso es así Eso no es, porque era daño que O sea, si pudiésemos poner Cuántos, cuánto porcentaje de daño Bueno, esto es fácil de ver, fijaros Tenemos 13 kills, ¿vale? Fijaros bien 15 kills, tenemos, ¿vale? 12 y 10 Tiene este tío y 13, bueno, es que han matado todos Mucho también, hay que decirlo, pensaba que habían matado menos Pero el daño destructivo quiero decir que Cuánto de ese daño ha causado muerte al enemigo El nuestro posiblemente sea el más alto Porque es increíble Increíble, es súper brutal Lo que mete Gente, me he puesto runas de B Me he puesto fervor de combate Y no he hecho absolutamente nada más Es que aquí tampoco hay mucho donde tocar Runas de Saiya Que les he puesto Saiya, pero son velocidad de ataque ¿Vale? Y daño En vez de al revés ¿Vale? En vez de las de B Que las de B son daño Y velocidad de ataque En Quintana de Saiya Estas son al revés Te provienen de más velocidad de ataque Y menos daño Pero en realidad Está O sea, te viene mejor para este Udyr Este Udyr no escala daño Como el otro Tigre, ¿eh? Recordadlo Este es más importante Evidentemente El AD te escala Pero es más importante Meter los tres golpes ¿Sabes? Y dejarle ahí Todo el momento El pedazo de burst ese que le dejas Ese pedazo de DPS Quiero decir Y que cuanto más velocidad de ataque Se convierte en burst En vez de DPS Bueno, es que ya habéis visto Es que no hay más que hablar O sea, esto es increíble Mete unas hostias Que, claro Se juega varias partidas con él, ¿eh? Os puedo decir Que he jugado varias partidas con él Y esto no es en plan Eh, me ha salido un partido Me he fedeado y he reventado No, no He jugado varias partidas con él Y en cada partida Soy un puto monstruo O sea, es coger El fervor de combate, gente Coger el fervor de combate Quiero decir Coger el Blood Razor Y a partir de ahí Empezar a morir gente random Por todas las líneas Es impresionante Impresionante Así que veremos a ver si sale así Porque igual necesita algún tipo de nerfeo Pero... Es tocho, ¿eh? Es tocho Te stunea Y en la Q En burst no le gana a nadie Porque en el stun De ahí no sales Y luego encima Con la baja del rey Ya el tío Tiene un efecto Y encima con el smite rojo ya Es que Le metes 5 stacks de true damage Con la velocidad de ataque tienes Con el smite rojo Y él a ti te pega un 20% menos Es una ida de olla Este personaje Y fijaros que Me he puesto furia Evidentemente Sangre fresca Evidentemente Talento natural Evidentemente Caza recompensa Porque voy a matar Si o si a todo cristo Golpes martillantes Y fervor de combate Y en vez de ponerme esta Me he ido a esta A la tanque Para que podamos ser un poco tankis Porque al principio Vas a gastar todo tu dinero En alcanzar tu power spike Que es lo de pillar Estos tres ítems ¿No? El Blood Raze O la hoja del rey La trinity Te va especialmente bien Porque te da la rabia Y la rabia te permite Perseguir a gente Para que no se te vaya En ningún momento Y sigas dándole ahí Con el oso detrás Con el oso Digo con el tigre Entonces al seguir dándole Por la espalda Con el tigre La rabia te viene De puta madre Para que el tío No se vaya ¿Esto qué coño es? ¿Alguien de tu grupo? Guay Ahora me la das Si me he lanzado antes Entonces vas a seguir ahí Te dan la trinity Cambio de forma Cada dos por tres El cambio de forma Tienes en cuenta Que ahora cuesta menos mana Con lo cual mejor todavía Puedes spamearlo Activas trinity Y evidentemente La velocidad de ataque Y el menos 20% De CDR Para tener el aspecto Del mono cada vez mejor Si llegas al 40% De CDR Porque te pillas El rostro espiritual Por ejemplo Y te da otro 10% Pues va a ser un puto show Porque vas a poder mantener Escuchad esto ¿Vale? Vas a poder mantener El aspecto del oso El aspecto del mono Perdón Con el tigre Solamente O sea no tienes que cambiar Si no necesitas correr más Y perseguir al tío Porque tienes la rabia Y el tío no consigue Quitarse de ti No tires oso Tira otra vez tigre ¿Por qué? Porque el tigre Te bufa la velocidad de ataque Para que pegue más rápido Y reactiva desde cero Reactiva Da igual los golpes Que le hayas dado Al tío Imaginaros que cada 3 golpes Pones el ataque del tigre Que se llama Este nuevo dot Pues haces 1, 2 Tú tiras de tigre Y ese tigre reactiva ¿Sabes? Da igual cuántos golpes Tengas dados Reactiva el dot Con lo cual eso significa Burst Porque en el momento En el que le golpeas Imaginaros que le pones Un dot Cada 3 golpes De hecho Será muy difícil Medir la forma efectiva Pero el que sea un puto pro Y consiga medirlo Podría hacer esto 1, 2, 3 Te meto al ataque del tigre Cada 3 golpes Te lo meto Y ahora vuelvo a darle a la Q Y mi siguiente golpe Te vuelve a meter al ataque del tigre ¿Qué pasa si haces eso? Pues que si tu ataque del tigre Hace 400 de daño ¿Vale? En vez de hacérselo en 2 segundos Se lo haces instantáneo Más luego otros 400 de daño Porque has reiniciado el tigre Se lo haces a los 2 segundos Le has hecho 800 en 2 segundos Así tal cual Estamos hablando de 1, 2, 3 Ataque del tigre Aprieto Q otra vez Ataque del tigre Pongo 800 de daño A tu puta casa No sé Es increíble ¿Vale? Entonces El CDR te va a permitir Tener el aspecto del mono Sin parar Y no vas a necesitar A lo mejor tirar tortuga O oso Si lo que quieres es reventar A un tío Solamente tienes que darle A la Q Para activar todas las veces posibles La velocidad de ataque Y reiniciar tu ataque del oso Y consigues burst de armas Todavía Esto es un puto espectáculo ¿Vale? Ahora ¿Cómo salga esto? Si va a salir así de roto Si va a nerfearlo un poco Sí Esto ya se verá gente De momento Yo creo que está A ver No voy a mentir Aquí hay mucho man con el PB Hay que Aquí juegas con gente malísima Como el boludo ese El pelotudo Pero Pero joder Esto cuando sacan el life Puede ser la hostia Insisto Udyr tiene muchos problemas de quiteo Va a ser lo típico ¿No? Viene Udyr Pum Stump Venga focus a él Tampoco eres un gran tanque Con esta build Hasta que no llegas por lo menos En late Pero aún así tío Las estompedadas que puedes meter con esto Si llegas un momento En el que te pillas 2-3 kills El power spike se va a disparar Y no va a haber quien para A esta máquina Entonces bueno Ya se verá Ya se verá Pero de momento a mí me parece Que está fuerte de cojones Y que se va a jugar Seguro Y nada más gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao